maría cordero yontay es denunciada por la procuraduría por reconocer recortar sueldo de su accesor la institución solicita que la legisladora sea investigada por la comisión del delito de cohecho positivo impropio luego de que buscara quitarle hasta el 75 por ciento del sueldo a uno de sus asesores una nueva denuncia se suma a las acciones tomadas en contra de la congresista maría cardero yontay la procuraduría general del estado resolvió denunciar a la legisladora fujimorista por la comisión del delito de cohecho pasivo impropio por presuntamente recortar hasta el 75 por ciento del sueldo de un trabajador del congreso asignado a ella sobre la legisladora ya existe una investigación preliminar por parte de la fiscalía por el delito de concusión el procurador daniel soria presentó este lunes un documento dirigido a la fiscal de la nación patricia benavides en el que se solicitaba que se disponga el inicio de las diligencias preliminales contra cordero yontay por presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del estado peruano asimismo solicitó que alternativamente se investigue a la congresista de fuerza popular por el delito contra la administración pública en modalidad de concusión mismo delito por el que también se han iniciado investigaciones a las congresistas eidi suárez rocío torres y magali ruiz tres de ellas pertenecientes a la bancada de la alianza para el progreso así como la congresista katy ugarte del bloque magisterial poco antes de la revelación de los audios de la congresista en un dominical la fiscalía de la nación inició una investigación preliminar no sólo contra la legisladora perteneciente a la bancada de fuerza popular sino también contra el técnico de archivo del congreso braden alexander paredes calla quien fue sindicato como cómplice del delito de concusión mismo por el que es investigada cordero por estas acusaciones maría cordero yontay podría enfrentar de dos a ocho años de prisión los audios y otras evidencias del caso que se revelaron este último domingo pasarían a ser agregados a las pesquisas esto ha sido todo por hoy espero que esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle like y regalarnos tus comentarios hasta la próxima